Buenos días, tardes o noches, espero que estén súper bien. Amigos, y ahora para cerrar la noche nos vinimos a un lugar que se llama Hacienda Don Efraín. Nos vinimos para acá porque temprano vamos a ir a una zona que está por aquí cerca, esto está a unos kilómetros del centro de Zambito. Pero esto está hermoso, no es para nada lo que yo vi en las publicaciones. Así que yo ahorita estoy fundido, lo que quiero es darme un bañito en este jacuzzi y cenar. Y temprano nos vemos, temprano les muestro esta belleza. ¡Buenos días, bichos! Segundo día de viaje por Zambito de Cotobrus. Y tengo que decirles que soy el nuevo fichaje del municipal Cotobrus. Casi nada, papá. Ahora sí van directo para primera. Resulta que ayer me hicieron este regalo. Está súper tuanis, es la camiseta del equipo oficial de la zona. De verdad, que tuanis los zambiteños, muchísimas gracias por el recibimiento. Pues resulta que anoche cuando llegamos aquí, yo no tenía idea, me dijeron que lo que rentamos es todo. Que por el pago que hicimos podemos hacer uso de todo lo que hay aquí. Y ustedes no se imaginan el precio, ustedes no tienen idea cuánto pagamos por este lugar. Ya casi les voy a contar. Tenemos este rancho para fiestas que tiene ya la parrilla y todo listo nada más para echar la carnita y hacer la asada. Tenemos otro rancho para eventos por aquí. Y esta que ven aquí es la casa que rentamos. Como les dije, la casa tiene chimenea. Tiene televisión, tiene cocina completa. El acabado del piso en madera es hermoso. Aquí tenemos un cuarto. El baño. Tenemos el cuarto principal que es una belleza. Anoche les enseñé un poquito. Viene con jacuzzi para que se traigan lagui y además tiene baño también. Y con agua caliente porque aquí se pone helado en la noche y la mañana también. Y extra aquí afuera nos encontramos con el balcón que da vista a toda la montaña. De verdad, de verdad es que vean qué hermoso que está este lugar. Y ahora sí lo que ustedes nos esperan. ¿Saben cuánto nos costó este hospedaje? Bueno, casi que esta finca entera porque rentamos todo. Este hospedaje vale 50 mil colones por noche. Esos son como 90 dólares aproximadamente para dos o cuatro personas. A partir de ahí está el precio. Yo no me lo podía creer para que si ustedes quieren venir aquí caigan como pecho amarillo. Ahora sí ya nos encontramos caminando hacia las aguas termónicas. Son aguas termales de Pitier. Son aguas termales naturales. Y es curioso porque están en una finca privada. Pero el acceso es público. El dueño deja que las personas entren aquí a disfrutar de este lugar. Me contaron que este es como el balneario aquí de los locales. Aquí es donde vienen los zambiteños a bañarse. Aquí nos va guiando Yamilet que es una guía local. Muchísimas gracias por recibirnos. Y también nos estaba contando Yamilet que algo que pasa mucho aquí en general en la zona. Porque también lo escuchamos cuando estuvimos allá en Violey y en toda esa zona. Es que los jóvenes migran porque aquí hay muy pocas fuentes de empleo. Hay muy pocas oportunidades. Entonces tienen que migrar para buscar una mejor vida. Pero resulta que gracias al turismo y a diferentes proyectos que se han ido desarrollando. Como los que hemos ido viendo a lo largo de esta gira. Gracias a eso se generan fuentes de empleo. Se puede cambiar la rueda. Y se puede hacer que los jóvenes primero no se vayan. O que los que se fueron vuelvan para que puedan estar con la familia. Y puedan trabajar aquí en diferentes cosas. Así que tenemos que apoyar todo esto que tenemos en el país. Y además conocer estos lugares tan tuanis. No puedo creer que esto esté así natural en medio de la selva. Vean esta belleza. Son unas termales de agua transparente. Casi que azulita. Pero esto parece hecho. Esto parece artificial y es natural. Viene de la montaña. A ciencia cierta no se sabe qué es. Ay qué rica que está. No se sabe qué es. Pero se cree que podría ser una vena volcánica. Lo que calienta esta agua. Además de ahí viene el agua caliente. Y aquí pasa el río Cotón. Dicen. No me consta. Ya nos vamos a dar cuenta. Que esto es frío como backside de pingüino. Y yo les creo. Porque la noche y la mañana aquí son heladas. Porque es una zona montañosa. Vamos a ver. Efectivamente esto es hielo. Por dicha tenemos una pocita de agua caliente allá. Y ahora sí la hora de la verdad. Vamos para adentro. Vamos a ver cómo está el chollín de Cotobrus. Así se... Eso tiene que ser esta poza. Ah no. Sí está deliciosa. Y es que vean la transparencia. Se logran ver hasta las piedritas de abajo. Parece irreal este lugar. Me contaba Yamilet que aquí viene gente de toda la zona alrededor. Por ahí vimos rastros de carbón. Entonces aquí se arman las parrilladas. Aquí ustedes se traen la carnita asada. Y la arman. Dicen que los fines de semana esto se llena a reventar. Y para los que no conocen. En San Carlos tenemos un lugar que se llama el chollín. Que es igual un río de agua caliente. Entonces este tiene que ser el chollín de Cotobrus. Otra cosa que estoy notando por aquí. Y que me confirmen los zambiteños. Y es que aquí hacen veladas. Se traen velas en la noche. Lo que quiere decir. Que al igual que en el chollín. Aquí pasan cosas raras en la noche. Por favor confirmenme en los comentarios. Y señores y señoritas. Hombre precavido vale por dos. Así que las orejas que no nos comimos ayer. Ya las andaba en el bolso. Y vamos a desayunar en este lugar. Como se debe. Ahorita resulta que me dice Yamilet. Que la gente viene aquí a buscar oro. Y le digo yo. Pero como puede ser posible. Aquí vienen a escarbar como en crucitas. O que es la cuestión. Y es que resulta que en este lugar. Como se llena tanto. La gente deja aretes, botados, cadenas, anillos. Entonces como es transparente. Desde afuera se puede ver lo que hay en el fondo. Entonces vienen a buscar ese oro. Y es curioso. Porque normalmente las aguas termales. A las que he ido. Tienen como un color lechoso. Como un color blanquillo. Y esta no. Incluso aunque usted alborote la arena. Y mueva y levante la tierra. Vuelve a caer. Y sigue quedando transparente. Hay algo que ustedes tienen que saber. Y es que en la vida. Uno tiene que tomar decisiones fuertes. Y esta es una de esas. Estamos dejándolo caliente. Y le ponemos el pecho al frío cotobruceño. Y ahora a seguir explorando este lugar. A ver con qué otras maravillas como esta nos encontramos. Por cierto ahorita estando aquí. Yamilet tuvo que recoger unas basuras. Que dejaron algunas personas. Entonces siempre que vengan a lugares como este. Y a cualquiera en general. Regla de oro. No boten basura. Llévensela. Es de ustedes. Resulta que salimos de las termales. Y conversando con Yamilet. Que es aquí de la zona. Nos contó que esta que tienen en mis espaldas. Es la casa más embrujada de toda la zona. Nos empezó a contar un montón de cosas. Que pasaban aquí en una casa. Que había cerca. Entonces nos vinimos. Y vamos a entrar a explorarla. A ver qué puede pasar. A ver qué hay ahí adentro. Esta que están viendo por aquí es la casa. Al frente pasa a la calle principal. Y está abandonada prácticamente. Es una casa completamente de madera. Me contó Yamilet. Que en algún momento. Como que adoptaron indígenas. Les dijeron que vivieran aquí. Porque no tenían en dónde vivir. Entonces estuvieron viviendo un tiempo en este lugar. Y le pidieron a Yamilet. Que ya no querían vivir aquí. Que por favor lo sacaran. Porque decían a ellos. En esta zona hay mucho indígena. Y hay indígenas que no hablan bien el español. Entonces le decían a Yamilet. Que querían irse. Porque grifo abrir en la noche. Y cuando nosotros revisar. Estar cerrado. O sea que se abría el tubo del agua. Ellos revisaban. Y no había nada. Y que se caían cosas. Y ellos se levantaban a revisar. Y no había nada. Entonces tiene mucha historia. Y Yamilet me contó que decenas de personas. Han vivido en esta casa. Y les han pasado cosas. Como pueden ver. Ya aquí adentro no hay nada. Este de aquí es uno de los cuartos de la casa. Y nos contaba Yamilet. Que otra cosa que pasaba aquí. Es que la gente veía que se alzaba una luz. Como una luz azul. Salía de esta casa. Y caía en la montaña. Lo veía la gente aquí de alrededor. Esta es la vista. Ahí para afuera. Como les dije. Un poquito adelante pasa la calle principal. Por ahí va el camino. Eso es una vaca ¿verdad? Sí. No me asusten. Tranquilidad. Todo está controlado. Caballeros. Luego también me contaban. Que otra cosa que pasó en este lugar. Es que un muchacho que vivió aquí. Ese que están viendo es el baño de la casa. Que un muchacho que vivió aquí. Que lo estaban ahorcando. Él estaba durmiendo. Y llegaron a ahorcarlo. Y tuvo que forcejear. Con lo que fuera que forcejeó. A las 2 de la mañana. Para que lo soltara. O sea historias hay demasiadas. No podría contárselas todas aquí. Porque el video no daría. Pero es un lugar bien misterioso. Como les digo. Es el lugar embrujado aquí de la zona. Quiero que pongan mucha atención. Porque esto es una primicia. Algo nunca antes grabado en la historia. Aquí es donde se guindaba la ropa. De hecho que actualmente. Todavía la guindan ahí. O sea la cobija de la que hablamos ahorita. Estaba guindando en este lugar. Y ojo. Esta que están viendo. Es la cobija de la historia. Como pueden ver. Tiene efectivamente. Las huellas. Está deshecha de tanto cloro. Y no se le han quitado. Tiene las huellas. Donde algo. Lo que sea. Que tenía forma de pie humano. Venía bajando. Y aquí dio la vuelta. Dio la vuelta. Y al parecer hay como huellitas ahí. De donde volvió a subir. Pero que acabamos de encontrar aquí. No le había puesto atención. Si. Todos los pies son izquierdos. Esto es pie izquierdo. Pie izquierdo. Este de aquí es pie izquierdo también. Y es una huella de una cuarta. O sea. Ya era una huella de un adulto. No es como que un chiquito. La tiró al suelo. La amajó toda. Y la volvió a subir. Ya mi led. Tengo miedo.